Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. Vamos a continuar con el tema de la familia cristiana y vamos a hablar de... Mire, Dios instituyó tres sociedades muy importantes. Estas tres sociedades son la familia, la iglesia y el gobierno. Cada una de estas instituciones debe de glorificar a Dios aquí en la tierra. La familia, la iglesia y el gobierno. Son tres instituciones establecidas por Dios. Y bueno, o sea, para que vean, todas necesitan caminar bajo autoridad. Cada una de estas instituciones debe de glorificar aquí a Dios, aquí en la tierra a Dios. Como cristianos no podemos conformarnos a este mundo. Usted conoce lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Nada más anótelo porque son muchos versículos y nos vamos a detener mucho en estar buscando. Romanos 12, 1 y 2. Usted ya sabe que no os conforméis a este siglo, si no sean conocidas vuestras... no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Mejor sean... ¿qué más? Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Ok. Entonces, cualquier estadística que haya en el mundo no debe estar en la iglesia, puesto que nosotros somos diferentes al mundo. Es más, Cristo dijo que debíamos de ser sal y luz. Eso está en Mateo capítulo 5, versos del 13 al 16. Anótelo solamente. Yo sé que usted ya sabe la Biblia y este... y entonces este... perderíamos mucho el tiempo en estar viendo los versículos, este... si queremos aventajarle. Y... y... pero como yo sé que usted se la sabe, a veces ni siquiera... no sé... como que digo cosas muy obvias cuando le doy algún versículo y todavía le tengo que dar el número y el capítulo, pues si usted ya sabe todo. Suena como muy obvio. ¿Eh? No, pero pues aquí hay mucho... hay mucho fósil ya. Ja, 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 ja. Dicen que están en el... me dice el hermano que están en el básico, pero algunos ya tienen 40 años de cristianos. Ya son fósiles en el Señor. Ja, ja, no se crea. Entonces, dice Cristo que deberíamos ser sal y luz. Esto lo puede ver en... ahí en Mateo 5, del 13 al 16. Y nosotros los cristianos vivimos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Esto está en Juan capítulo 17, versos del 14 al 19. Y no le digo que veamos porque hay otros versículos que vamos a ver más delante, que eso sí quiero que me acompañe para que verla, ¿no? Entonces, mire, tanto el apóstol Pablo... Ah, no, este ya vaya conmigo. Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios 5, 21. Dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, ¿sí? Y luego el verso, el capítulo 6, verso 9 de Efesios, dice, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas, ¿sí? Colosenses 3, 18. Dele una vueltita ahí a Colosenses 3, 18. Dice lo siguiente, casadas, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Capítulo 4, verso 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 7, no lo busque, usted ya sabe de que maridos, vivid sabiamente con ellas, ¿verdad? Este, que habla de que trate a la mujer como vaso más frágil y que la mujer, este, con su, con su testimonio conquiste a su esposo para el Señor. Nos enseñan que los cristianos también tenemos nuestras familias y nuestras relaciones deben de ser diferentes si queremos demostrar al mundo algo mejor. Si nosotros queremos demostrarle al mundo, mire, el mundo está cansado de palabrería. Yo estaba viendo, estaba viendo el, el, no me voy a meter en política, ni soy de ningún partido, este, soy del partido celestial nada más, pero estaba viendo el, el, este fin de semana cómo, cómo se enojó López Obrador allá en su tierra, en Macuspana. No, estaba, pero enojado, ¿no? Yo lo estaba viendo y, y estaba enojado. Entonces, este, eh, la cuestión es esta, ¿no? De que ya me perdí de lo que le iba a decir. La cuestión es de que, que le estaba, de que le estaba diciendo de que, ok, de que debemos de ser diferentes en el mundo, que el mundo está cansado de la palabrería. Ya está. Perdón por la palabra. El mundo está harto. Harto de escuchar sermones. Harto de escuchar, este, eh, cosas. ¿Sabe? Lo que el mundo necesita es ver un testimonio, ver algo diferente. La gente le estaba reclamando a López Obrador lo que le reclaman a todos. Él se comprometió, él se puso la soga al cuello que iba a ser un México diferente. Y se la pasan más diciendo, a ver, no están recibiendo doble pensión los mayores de edad. Pues yo no, yo soy mayor de edad. Alguien de aquí es mayor de edad también. ¿Recibe pensión? ¿Usted sí recibe pensión? Ah, entonces, perdón, me retracto, porque a lo mejor me lo voy a echar de enemigo porque él sí recibe. Pero, pero está hablando, dice que ha repartido 11 millones de becas en todo México, 11 millones. Entonces, estaba hablando de todo eso. Que si es cierto o no es cierto, ese no es mi problema. A donde quiero llegar es lo siguiente. La gente ya lo estaba cuestionando, la gente le estaba gritando y se enojó. ¿También a mí me van a gritar? Dijo, ¿no? Y luego a la autoridad se le respeta. Empezó a decirles ahí un montón de cosas. ¿Y sabe por qué? El problema no es López Obrador. El problema es que la gente está cansada de tanta palabrería. Y la gente lo que quiere ver son cambios. Es lo mismo con nosotros. Es lo mismo a nuestra misma familia. Probablemente tú vives con gente que no es cristiana y los agarras a bibliazos ahí compartiéndoles un versículo y otro y otro y otro. Pero no ven tus cambios. Y sabe, cuando, cuando verdaderamente hay un cambio en nuestra vida, ni la boca necesitamos abrir. Y eso es lo que el mundo quiere ver, cambios. Entonces, como familias, este, nuestra relación como familia debe ser diferente si queremos demostrar al mundo algo mejor. Y quiero que veamos, por ejemplo, cómo la familia creyente, o sea, ¿cuál es una familia creyente? Llena del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. Dele vuelta ahí donde estamos. Efesios 5, 18. Efesios capítulo 5, verso 18. No os embragueis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabe? Eso es lo que el mundo quiere, ver cambios. Y sabe, lamentablemente muchos cristianos no han manifestado los cambios. No, no tiene nada que ver, este, nuestra familia con una familia llena del Espíritu de Dios. Y es lo que el mundo quiere. Por eso, si vamos a entrar, vamos a entrar bien. Si no, pues no estemos nada más ahí. Entonces, este, el mundo necesita ver una familia diferente como cristianos en este mundo de pecado. Entonces, ahí mismo en, vaya Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 16. Yo sé que de esto oímos mucho el domingo, ¿verdad? De esto que le quiero decir, lo que dice Colosenses 3, verso 16. Espéreme, sí. Dice, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Verso 18. Casadas, Estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, Amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, Obedecer a vuestros padres en todo, Porque esto agrada al Señor. Padres, No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto es lo que realmente es una familia llena del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso dice en Efesios 5.22 también, ¿verdad? Efesios 5.22 cuando habla y dice que las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Y vemos ahí en el capítulo 6, verso 9, dice, Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo dejando las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Ok. Si comenzamos a hablar realmente de una familia llena del Espíritu, tenemos que hablar del orden de la familia. Las otras dos reuniones anteriores de la clase hablamos de esto, del orden de Dios en el matrimonio y en la familia. Entonces, si queremos ser una familia llena del Espíritu de Dios, tenemos que entrar en el orden de Dios. Y el orden de Dios comienza, ahí en el capítulo 5 de Efesios, comienza con las responsabilidades de la esposa. ¿Cuál es la responsabilidad de la esposa? Someterse a su esposo. Déjela abierta ahí en el capítulo 5, vamos a ver algunos versículos. Verso 22, dice, ya lo leímos, que las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Luego en el 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Ok. Si usted se fija, ahí en el verso 22, es el ejemplo de la sumisión. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ok. La razón de la sumisión está en el verso 23. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Y luego en el verso 24 está la forma de la sumisión. ¿Cuál es la forma? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Entonces vemos que ahí hay tres partes. El ejemplo, la razón y la forma de la sumisión. Ahí hay tres. Mire, hoy yo le he dicho que todos los martes tenemos juntas desde las 9 de la mañana hasta ahorita. De ahí vengo ahorita, ¿no? Ya todo el día nos la pasamos platicando. Y estábamos platicando del evento de matrimonios pasado, ahora que tuvimos. Y bueno, hubo buena respuesta. La gente estaba contenta por los temas que se trataron muy buenos en esa área. Y estábamos hablando del Congreso de Cancún. Entonces, este, y teníamos la idea de, 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 o sea, cómo va de la mano, ¿no? Y decíamos, ¿por qué el tema? ¿Por qué el tema del Congreso de Cancún se llama amor y respeto? ¿Y sabe por qué? Porque cuando la mujer comienza a sentirse falta de amor en el matrimonio, estoy hablando del matrimonio, comienza como a perder el respeto en un momento dado. Cuando ya no se siente amada. Cuando ya no se siente, entonces como que hay una falta, como que comienza también a, 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 a ver eso. Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿sí? Entonces, eso es lo mismo. Estas son las responsabilidades de la mujer, de, 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 de la sujeción, los que estamos hablando, ¿no? O sea, hay, hay, hay una, hay un orden de parte de Dios. Vemos aquí como responsabilidades de la esposa someterse a su esposo. Pero hay un ejemplo, hay una razón y hay una forma en estos tres versículos que hemos leído. Y esto no debería de costar trabajo. Yo creo que el domingo, los que vinieron el domingo o el sábado, escucharon todo lo que Dios habla a través de la palabra en cuanto a la sumisión. Y un domingo antes escuchamos lo que Dios nos habló a nosotros, los varones, ¿sí? Entonces, vemos también cuál es la responsabilidad de la mujer, de la esposa, someterse a su esposo. ¿Cuál es la responsabilidad del esposo? Amar a su esposa. Efesios 5.25 dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si usted se fija, le digo, en el Congreso de Cancún están las dos palabras claves, amor y respeto. Dios le pide, Dios le responsabiliza al hombre de que ame a su mujer, y Dios responsabiliza a la mujer de que respete a su marido. Ahí termina este versículo 33 con eso, ¿no? Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok, ¿cuáles son las responsabilidades del esposo? Amar a su mujer. ¿Cuál es el ejemplo de amor? Como Cristo amó a la iglesia. Entonces, vemos ahí también la forma del amor, ahí en los versos que leímos y vemos el misterio del amor, como dice ahí, que grande es este misterio, ¿verdad? De Cristo y la iglesia. Entonces, cada uno tenemos ciertas responsabilidades. Cuando somos familias llenas del Espíritu de Dios, no cuesta trabajo vivir esto. Hablábamos de esto precisamente porque decíamos, estábamos ahí planeando lo del Congreso de Cancún, y decíamos, bueno, mira, ahora a lo mejor le podemos dar un toque diferente a la cena romántica, en lugar de que sea así como otros años. A lo mejor podemos buscar algo, porque es un reclamo de muchas mujeres que tener esos tiempos, porque, mire, tristemente, muchos hombres no platican con sus esposas. No platican. Entonces, nosotros los vemos cuando teníamos los eventos aquí en Vallarta, que lo hacíamos en la playa, y cada mesa, era una mesa por pareja, veíamos a los hombres sudando, sacaban hasta el llavero y empezaban ahí a darle vueltas, o sea, porque algo tenían que tener en las manos, porque se ponían nerviosos de estar solos con su esposa, porque no están acostumbrados. Entonces, hablábamos nosotros y decíamos, no, vamos a buscar dinámicas, vamos a buscar eso. Y yo le decía, fíjate que a mí no me gustan las dinámicas, a mí no me gustan, yo le decía, ¿no? Y el pastor Chuy me decía, bueno, es que a ti no te gustan porque para ti no es un problema relacionarte con tu esposa, como para ninguno de nosotros nos podemos pasar. Bueno, yo hay veces que me he pasado todo un día, ¿verdad? Este, de una, en dos o tres escalas, y todo 24 horas con mi esposa platicando ahí. Imagínense si no tuviera una buena relación, qué sacrificio, ¿no? O sea, estaba pidiendo la tribulación antes de tiempo, estar con mi esposa todo el día. Pero eso es lo padre, eso es lo padre que tiene uno esa comunión, esa convivencia, esa relación y esa confianza. O sea, entonces, pero es que, no, créamelo, yo no estoy haciendo nada extraordinario, nada, 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 nada extraordinario. O sea, ¿por qué? Porque es lo que dice la palabra de Dios. Cuando somos familias llenas del Espíritu de Dios, tiene que haber eso, tiene que haber una convivencia, tiene que haber una relación, tiene que haber una responsabilidad mutua, tanto del esposo hacia la mujer que la ame, como de la mujer hacia el varón que lo respete. Eso es lo que tiene que ser. Por eso, y eso es lo que el mundo necesita ver allá afuera, que nosotros los varones amemos a nuestra esposa, que nuestra esposa respete al marido, eso es, eso es. Es lo que Pedro decía ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. O sea, que la mujer respete al marido también, que lo honre, ¿verdad? O sea, eso es, no tiene ciencia la verdad, el problema que no estamos dispuestos a vivir la palabra de Dios. Y por eso evadimos la responsabilidad cada uno. Ahora, dentro del matrimonio o la familia, ¿a quién cree que primero le van a pedir cuentas? ¿Por qué tan segura? ¿O es el cabezón? No, a los varones. Y créanmelo, o sea, es la línea. Es la línea, o sea, todo implica una responsabilidad. Hay una bendición ser cabeza, definitivamente, pero también tiene una gran responsabilidad. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Por qué el varón no toma ese papel? No, pues me está haciendo la pregunta de los 64 mil. Porque no quiere. Dígame, o sea, ¿habrá otra pregunta más exacta, otra respuesta más exacta? ¿Ustedes creen, por qué creen que no toma el papel un varón? ¿Eh? ¿Mande? Dígame lo que usted quiera. Por comodidad, dijeron por allá. Por comodidad. Este, por cobardía. ¿Por qué más le gusta? ¿Eh? Por irresponsable. ¿Por qué más? ¿Eh, perdón? ¿Por flojo? Por flojo. Por aquí, o es cuichota. ¿Eh? Por cultura, dice él. Ok. Todas las que usted quiera. ¿Perdón? ¿Eh? ¿Falta de amor? No, yo creo que falta de amor no es. Porque hay muchos que aman a sus esposas y no toman esa responsabilidad. No. O sea, dígame la excusa que usted, o el argumento que usted quiera, ¿sí? Sí, pues comodidad, conveniencia. Dígame el argumento que usted quiera. Pero al final yo lo resumo en lo que le dije, porque no quiere. Porque si quisiera, echaría a un lado todo lo que usted me dijo. La comodidad, la conveniencia, la flojera, el amor, la falta de amor. Todo lo que usted me dijo. Simplemente no quiere. No quiere. Ahora, se la cambio. ¿Por qué hay mujeres que no respetan a su marido? Usted me va a decir, no, porque el marido no se da a respetar. Ese no es problema. Ese no es problema. La Biblia dice, mujeres, respeten a su marido. Y no dice, si él no se da a su lugar, no lo respete. No dice eso. ¿Sí o no? Es lo mismo del varón. ¿Por qué no toma su papel como cabeza? Porque no quiere. ¿Por qué la mujer no respeta a su marido? Porque no quiere. Y se vuelve un círculo vicioso en la familia. Y al rato, los hijos ven ese estilo de vida y no respetan a sus padres. Y eso se lo llevan. Se lo llevan a sus matrimonios y se vuelven. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que alguno de los dos, de algún hijo o alguien en el matrimonio, ¿verdad? Decida romper con ese estilo de vida. Si usted o yo, si usted vino al Congreso de Matrimonios, que no creo, porque no he visto a muchos, no veo a muchos que vinieron. Casi ninguno. Prácticamente, está bien. Está bien. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está bien. Pero déjeme decirle algo. ¿Qué? ¿Dije algo malo? No, no sea maleducado. Deja ahí con la mesa servida. A los que pueden venir y no lo hacen, dejan ahí la mesa servida. Qué tristeza, ¿eh? Si usted, el día que quiera yo le muestro todos los mensajes que recibimos. Dice, hermanos, estamos orando por una iglesia en Bolivia. Hoy en la mañana leía de cinco lugares. Hermano, estamos orando por una iglesia en Uruguay, en Bolivia, en Colombia, en Honduras, en... Se me va el otro lugar. Cinco lugares. Cinco lugares. Orando y diciéndonos, mándenos a alguien, queremos una iglesia, necesitamos que nos enseñen la palabra. Y tú ves por ahí eso y luego ves aquí que tienes toda la mesa servida y nadie se acerca a comer. Ahora no. Pero ¿saben qué? De algún día Dios nos va a pedir cuentas a todos. Ese es un paréntesis que era necesario. Este, aquí la cuestión es esta. Este, ¿para qué me distrae? Luego ya me voy por otros lados, ¿no? Este, la cuestión es esta. Cada uno necesitamos ser responsables en el rol que Dios nos ha llamado. Y si cada uno cumplimos en eso, este, vamos a compartir, vamos a enseñar. Y le decía que si usted no vino, no pudo escuchar lo que Chava Pardo nos estaba compartiendo acerca de la vida que él llevó de su infancia. O sea, ¿cómo le batalló? ¿Cómo le sufrió cantidad de cosas, no? Y cuando yo subí a compartir, yo me identificaba, yo incluso comenté algunas cosas que él dijo. Yo me identificaba igual con él. Ahora, él podía haber sido igual que su papá. Yo podía haber sido igual que mi papá. Igual. Justificándonos de que eso fue lo que aprendimos. Pero ¿sabe qué? No. Delante de Dios, delante de Dios, ya no hay una sola justificación efectiva. O sea, no hay un argumento válido para presentarnos delante de Dios para no cumplir lo que dice su palabra. ¿Me explico? O sea, usted y yo no tenemos argumentos válidos para estar delante de Dios a la hora que Dios nos diga, ¿y por qué no hiciste esto? Bueno, es que la mujer que me tocó, señor, o que escogí yo, pues más bien, no me respetaba, entonces pues yo tampoco la amaba. Y pues sí, de vez en cuando me la surtía y hacía, no, no, espérame. Si ella no te respetaba y no se sujetaba, yo voy a tratar con ella. Yo te estoy pidiendo cuentas a ti, ¿por qué no la amaste? Señor, pero es que mi mujer, déjala a ella. Yo voy a hablar con ella, yo voy a tratar con ella. Yo te estoy preguntando a ti, ¿por qué tú no cumpliste con los principios que yo establecí en mi palabra? Y lo mismo va a ser para la mujer. Igual, no, señor, pues es que el hombre que me diste, este no era cabeza. Yo no te estoy hablando de él, no me hables de él, háblame de ti, ¿por qué tú no te sujetaste? No hay un argumento, uno, uno, un argumento válido para no obedecer la palabra de Dios. No hay argumento válido. Para que no le estemos buscando a ver qué le vamos a decir al Señor por no haber cumplido lo que teníamos que hacer. Por eso la Biblia, lo que le decía hace rato, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es qué? Y el pecado nos aleja de quién, nos aleja de Dios. Entonces cada uno tenemos nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la esposa, someterse a su esposo. La responsabilidad del esposo, amar a su esposa. Y luego también viene la responsabilidad de los hijos, honrar y obedecer a los padres. Eso dicen ahí en el capítulo 6, verso 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Fíjate, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí están. ¿Cuál es la razón, verdad? La razón de honrar, ahí está en verso 1 del capítulo 6, ¿no? Porque es justo. ¿Cuál es la razón de honrar a tus padres? Porque es justo. Porque es justo. Y luego viene una bendición sota, ahí en el verso 3. En el verso 3 está la bendición de Dios, dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa de honrar. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios es hombre para que mienta? ¿Es hijo de hombre para que se arrepienta? Dios lo dijo, Él lo hará. Si Él está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, muchos que somos contemporáneos de la edad, este, teníamos unos papás muy duros. Duros en el trato, en la disciplina, nada de amor. No experimentamos el amor con ellos. Pero la verdad, la verdad, los honrábamos. A pesar de los golpes, de los gritos, de la falta de amor, de la falta de tiempo, de la falta de todo lo que usted quiera. Los honrábamos. Honrábamos a nuestros padres. Si se equivocaron, ellos le van a dar cuentas a Dios. Pero en esa área, yo creo que muchos de que somos contemporáneos, en esa parte cumplimos de honrarlos, de obedecerlos. Hasta con la mirada nos hablaban, ¿se acuerda? Que con la pura mirada nos decían que nos pusiéramos quietos. Entonces, eso no costó trabajo. Y hay muchos que somos contemporáneos que nos ha ido bien. Y no estoy hablando económicamente. Nos ha ido bien en el área, como Dios ha guardado nuestras vidas. Dios nos ha dado salud. Dios, Dios sin comer nunca nos ha ido. O sea, está la protección de Dios. Y esto es para los jóvenes, para los que están jóvenes todavía, que tienen a sus padres, honrenlos. Honrenlos, como sean los padres. O tú, honralo. No, pero que es un borracho. Tú, honralo. Ese no es tu problema. El que toma es él, no tú. Tú conoces la palabra y lo que tienes que hacer es obedecer la palabra. Honralo, honralo. Yo no estoy pensando en tu papá. Yo estoy pensando en ti, que eres soltero y que tienes a tus padres. Honralo. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que la palabra nos enseña. Y cuando tratamos de acoplar todo esto, somos una familia llena del espíritu. A lo mejor el papá no cumple o no hace lo que tiene. Pero eso ya son problemas. Dios no es personal. Dios no es individual. O sea, en el sentido de... Perdón, Dios no es colectivo. Porque es el papá, no hacen los hijos. No, Dios es personal. O sea, cada uno le vamos a dar cuentas a Dios. Yo prefiero, yo prefiero hacer lo que dice la palabra. Y si la otra persona no, es como esto. Si yo amo a mi esposa y ella no se sujeta a mí, eso no va a ser mi problema. Yo tengo que cumplir con lo que tengo que hacer. Con lo que Dios demanda de mí. O sea, ¿qué parte? ¿Qué parte de la palabra obedecer? No hemos entendido. Capítulo 6, ahí mismo. En el verso 4. Porque luego vienen unas responsabilidades de los padres. También dice el verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese sí es un buen paquetote, ¿no? Un mandato negativo. Padres, no provoquéis a ir a... ¿Sí? Y también viene un mandato positivo. O sea, crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Esas son las responsabilidades. La responsabilidad de los padres, ¿sabe cuál es? Instruir a sus hijos. Instruir a sus hijos. Yo lo he dicho, mis hijos ya están grandes, 31, 28 y 25 años. Pero al día de hoy, yo no me canso de hablarles la palabra, de enseñarles la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Yo no quiero llegar delante de Dios y que el Señor me diga, ¿por qué no instruiste a tus hijos? Yo no le voy a decir, Señor, ellos no me quisieron hacer caso. Ese ya va a ser problema de ellos con el Señor. Ellos le tendrán que dar una respuesta a Dios. Pero al menos yo, yo sí tengo una respuesta para el Señor. He cumplido. Hasta el día de hoy, he cumplido, Señor, con la instrucción. Esa es una responsabilidad de los padres. Es la responsabilidad de los padres. La responsabilidad de los hijos, ¿cuál es? Honrar y obedecer a los padres. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Instruir a sus hijos. Y sabe, para todos, el Señor tiene. Ahí mismo, fíjese, como también, en el verso 5, dice, Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Siervos, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ok, estamos en tiempos modernos, estamos en el siglo XXI, y ya no hay siervos. ¿De acuerdo? Y ahora, la palabra amo ya no existe. Pero todos los que tenemos un patrón, un jefe en el trabajo, a eso se refiere. Tenemos una responsabilidad, también, delante de Dios, en someternos a la autoridad que tenemos en el trabajo. Tratar de ser responsables. Entonces, someternos a quién? A la autoridad que Dios ha puesto en el trabajo. Si tú eres un empleado y tienes un jefe arriba de ti, ¿sabes lo que tienes que hacer? Respetarlo. Y sujetarte a las instrucciones. Siempre y cuando no viole los principios de la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? O sea, eso es. O sea, qué tremendo que cuando estamos tratando de... Tenemos un trabajo secular, y estamos buscando la forma de evadir la responsabilidad de trabajar. Cuando estamos tratando de sorprender al patrón, este, diciendo que trabajamos porque hacen como que nos pagan. No, espérame. Si tú estás en esa posición, pues mejor ora, y busca un trabajo donde ganes lo que tú quieres ganar, pero sin que tengas que andar haciendo cosas que no agradan a Dios. Porque lo que nosotros le hacemos al patrón, se lo estamos haciendo a Dios. Porque realmente el patrón es una autoridad establecida por Dios. Si tú trabajas en una casa, haciendo el aseo o algo, tienes que ser de buen testimonio. Tienes que honrar, tienes que estar sujeta, tienes... O sea, eso es lo que la Biblia nos enseña. Que tú dices, no, no puede ser. O sea, tienes que buscar. Ahorita traemos una persona, nos está instalando aquí el piso, aquí en la iglesia, y de verdad, créamelo, él no es cristiano, pero la verdad, es un cuate que llega y se dedica a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. No anda perdiendo el tiempo, no anda buscando grilla, no anda buscando así como que me dio trabajo, ahí dejo las cosas a lo mal hecho. No, mis respetos, parece cuate, ¿y sabe qué? Ahorita yo estaba platicando con él, del pastor Tony Martín del Campo, y me dice, oye, ya que termine aquí, mándamelo, no, yo tengo un trabajo para él. Y otro hermano me dijo, oye, qué onda, si se desocupa, te lo encargo. ¿Y sabe por qué? Porque su mismo trabajo lo recomienda, es un cuate que se somete, es un cuate que no busca problemas. Entonces, eso es parte de la responsabilidad que tenemos en la vida como cristianos. Lamentablemente, hablamos de un pastor que tiene un negocio en Estados Unidos y tenía puros trabajadores de la iglesia, porque a veces creemos que la gente de la iglesia es la más confiable. Déjeme decirle algo. Se lo digo con respeto, pero nosotros los pastores aquí en esta congregación dejamos de recomendar a los cristianos. Dejamos de recomendar a los cristianos. ¿Y sabe por qué? Porque nos dejaban en vergüenza. A mí viene la gente y me dice, Toño, recomiéndame un abogado, agarra el directorio y el que te guste, el nombre que te guste, Policarpio, este me gusta, bueno, voy a contratarlo. No, recomiéndame un abogado de aquí. No, porque los que hemos recomendado han salido fichitas. Oh, recomiéndame un fontanero. No, porque te deja mal el trabajo y al final el que quedo mal soy yo porque yo te lo recomendé. O sea, qué tristeza. Tony le dijo al pastor de Estados Unidos, ¿te doy un consejo? Porque el pastor le decía, oh, es que ¿sabes qué? Es que yo nomás no veo las utilidades y las ganancias. Total, lo estaban robando, lo estaban fraudeando los trabajadores, todos de la iglesia. y le dijo el pastor Tony a este pastor le dijo, ¿te doy un consejo? Sí, quita, saca a todos los que sean de la iglesia y contrata pura gente de fuera. Dicho y hecho y el negocio funciona perfectamente y prósperamente. O sea, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6 está hablando ¿cuáles son las responsabilidades del siervo o del trabajador? Someterse al amo, al patrón o a las autoridades. Someterse con sinceridad, con corazón, con servicio. Ahora bien, ¿cuáles son las? Si tú eres un patrón, si tú eres un hombre que tienes un negocio o una mujer que tiene un negocio y tienes gente trabajando para ti, también hay responsabilidades para ti dentro de la palabra. Ve lo que dice el verso 9 Y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, el Señor de ellos y vuestro, o sea, que el Señor de ellos es el tuyo, está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. ¿Cómo es esto? Ah, bueno, porque tú eres el patrón, bueno, yo me voy a cargar de tu lado. No, no, Dios está diciendo, mira, a mí no me interesa que tú seas el patrón si no tratas bien si no tratas bien a la gente. ¿Cómo está eso de que hay jefes que son bien negreros y bien marros para pagarle a la gente, o sea, qué tristeza. ¿Dónde está la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque no nos sujetamos. Entonces, así es como debemos de vivir, o sea, también la responsabilidad del patrón debe ser hacer el bien con servicio y sin favoritismo ni nada. Ah, tú me caes bien, a ti te voy a pagar más. Ah, tú me caes... No, espérame. Entonces, todos juntos como familia, como trabajadores, formamos parte de una sociedad y como cristianos, ¿cómo debemos de vivir en una sociedad? Capítulo 3 de Colosenses, vaya conmigo. Colosenses 3, 18. Bueno, ya lo leímos, es de casar, está sujeto a los deberes sociales de la nueva vida, hasta el 21, ya lo leímos. Entonces, ¿cómo los cristianos deben de vivir en la sociedad? Vivir con una conducta familiar recta, recta. La esposa se somete a su esposo, el esposo ama a su esposa, los hijos obedecen a los padres, los padres instruyen a los hijos, vivir con una conducta de trabajo recta, los siervos obedecen a sus amos, los amos sirven a sus esclavos, o sea, esto es lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, ya para terminar, déjeme decirle algo, necesitamos ser una buena influencia en el mundo, le digo una vez más, el mundo necesita que seamos buena influencia, pero con nuestro testimonio, ¿sí? Entonces, ahora sí, vaya primero de Pedro, vamos a leerlo para terminar. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, verso 1. Y así mismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Ahí está. Entonces, para ser una familia realmente llena del espíritu y cumplir, ahí están buenos principios que debemos de poner en práctica en nuestra vida como cristianos. Debemos de, las mujeres sujetarse, los hombres amar a la esposa, los hijos honrar a los padres, los padres instruir a los hijos y los trabajadores cumplir rectamente su trabajo y los patrones también cumplir con la responsabilidad que tiene de no ser, no abusar de la gente, la verdad. Y mire, esto es parte o sea, la Biblia nos enseña todo esto. No estamos sacando aquí un tema fuera del contexto, no, esto lo dice la palabra y si lo dice la palabra ¿qué tenemos que hacer? ¿Eh? Obedecer. Que Dios le bendiga.